Me preguntaron, ¿hay riesgo para el ambiente en una gasolinera o grifo o estación de servicio, como se le llama también? Cuando lo vemos en la superficie, a la luz del sol, no parece representar ningún riesgo para el ambiente o para las personas. Pero viajemos a Centroamérica, donde hay una fábrica de tanques para estaciones de servicio, gasolineras o grifos. Aquí estamos. Y estamos con un grupo de ingenieros y técnicos del Ministerio de Energía, entrenándolos en problemas de corrosión en estos tanques. Aprovechamos para ver los tanques ya terminados. Se hicieron algunas mediciones de los sistemas de pintura. Y esto es parte de la clase que se impartió en el sitio. Pero también encontramos tanques retirados de servicio después de muchos años. Y aquí los vemos, su estado de fuerte corrosión. Con pérdida de material. Y algunos casos de corrosión más localizada, como en este. Lo más grave, en varios de esos tanques, se detectaron perforaciones, picaduras o pitting, por donde con seguridad se fugó gasolina, que no solo contamina al ambiente, pero también puede ocasionar incendios y explosiones, poniendo en riesgo vidas humanas. ¡Gracias!